¿Qué obole pichis confis? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Eichavid y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo videito de Rock Company Y pues bueno, como ya lo leyeron ayer en la miniatura, bueno el título, les traigo información fresquecita confis Que les traigo información fresquecita señores, sobre lo que se viene en la próxima actualización Y es que la verdad se vienen varias cositas, así de que, pues bueno, de fondo estamos viendo una partidita que posiblemente ya hayan visto Pero solamente vieron un pedazuki y esta vez yo me imagino que, o quiero yo creer que me voy a aventar todo el videito Para que, pues bueno, obviamente no se vayan a sacar de onda, ¿vale? Así de que, pues bueno, yo creo que lo más importante es la información y vamos a comenzar primeramente con esta pequeña imagen señores Vamos a empezar primeramente con esta pequeña imagen que, pues bueno, obviamente vamos a verla de esta imagen que está en este momento Se la estoy poniendo y, pues bueno, como pueden ver señores en la próxima actualización nos van a cambiar ya sea bien lo que es el fondo Y, pues bueno, estamos viendo que precisamente ya está ahí lo que es el nuevo personaje Y que, pues obviamente, no quiere decir que la pantalla está así de vacía, sino que simplemente la captura está recortada, ¿de acuerdo? Así es de que, pues bueno, principalmente es un fondo que la verdad a mí en lo personal me encanta muchísimo Y es que Roe Company, o bueno, en este caso la gente de Hyres Studios Se está rifando ya sea bien con lo que son los fondos que nos ponen durante cada actualización Ya ven que el fondo que también estuvo dentro de lo que fue el evento este O bueno, no fue un evento, sino simplemente cuando pusieron el nuevo mapa del Dr. Disrespect También pusieron un fondo que la verdad estaba guapísimo Después pusieron el fondo de Fixer, que también estaba súper chulísimo Era como que la ciudad, ¿vale? Era como que parte de la ciudad y todo este rollo Y lo cual hacía que se veía muy, muy chido Y ahora tenemos precisamente este fondo de Secret Que, pues bueno, obviamente va dentro de lo que es el nuevo mapa Que también posiblemente salga en la próxima actualización Que esperemos que salga más tardar el día martes Obviamente de la próxima semana, ¿de acuerdo? Entonces, como pueden ver señores Pues bueno, realmente se me hace a mí una imagen espectacular La verdad, se me hace un fondo muy, muy chido Muy, muy guapo Ya saben que en las capturas obviamente todo se ve un poquito Pues más pixeleado O a lo mejor no se ve con tanto color Pero ya cuando está en el videojuego La verdad es de que resalta muchísimo Otra de las imágenes que también, bueno, les quería mostrar Es de que, pues bueno, se viene precisamente Lo de más maestrías Pero esta maestría va a ser como un tipo mini pase de batalla Pero que, bueno, obviamente no va a ser de dinero real Quiero yo creer que no va a ser de dinero real Sino de que, pues bueno, obviamente van a ser como tipos maestrías Donde, pues bueno, te van a poner o te van a colocar Que es lo que vas a ir desbloqueando conforme vayas avanzando de nivel Lo cual a mí en lo particular se me hace súper chidísimo Puesto que, pues bueno, la gente que ya tiene lo que son algunos personajes A nivel 10 de maestría, pues obviamente ya van a adquirir Lo que son todas esas recompensas De acuerdo Algo que estamos viendo en esta imagen Que, pues bueno, literalmente Literalmente señores, pues bueno Vamos a ir desbloqueando cosa por cosa Pero no parece ser que nada más sea Para lo que es Sigrid Sino que quiero yo creer que este mini pase de batalla Bueno, no mini pase de batalla Sino más bien estos desbloqueos O estas recompensas de maestría Van a ser para todos los personajes O sea que literalmente Ya, digamos, van a ponerlo O van a cambiar la forma en que vamos a ver Las recompensas que nos van a ir dando Conforme vayamos avanzando en los niveles No lo sé Pero por lo menos en esa imagen Es lo que realmente nos muestran, ¿no? Literalmente es lo que nos están mostrando Que posiblemente haya un pequeño cambio Digamos, en cuestión estético, vaya, ¿no? En cuestión de estético Que al momento de que nosotros querramos ir desbloqueando Ya sea bien las maestrías Pues obviamente nos van a agregar una opción Donde podamos ir viendo Que maestría vamos desbloqueando O quién sabe si agreguen esa opción Sino simplemente que cuando avances A una maestría Que obviamente no tenías Digo, haz algo obvio Perdónenme Pero Este, va a aparecer esta imagen Y te va a aparecer Que es la Cuál es la recompensa que sigue O ya sea bien Cuál es la recompensa Que acabas de desbloquear Lo cual a mí en lo personal Pues bueno, digo De alguna manera Está muy, muy chido Literalmente, chicos Está muy chido A mí me gusta que constantemente Estén así como que tratando De hacer pues cosas nuevas Que estén tratando de meter Cosas nuevas Algún tipo de diseño nuevo Dentro de lo que es el juego Para que no siempre sea La misma dinámica Que no siempre veas Las mismas imágenes Y todo ese arroyo Posiblemente habrá gente Que ya está acostumbrada Y aunque simplemente Le da igual Si cambian algo Modifican algo Lo único que le interesa Pues es simplemente Adquirir algún tipo de recompensa O simplemente jugar el videojuego Pero a mí en lo personal Me gusta que siempre Estén metiendo cosas nuevas Ya sean cosas de diseño Ya sean recompensas Ya sean este No sé Cosas que tengas que comprar No sé Muchas cosas No, literalmente A lo que sí me gustaría Es que le hicieran algo Al campo de tiro Literalmente Hay varias cosillas Que me gustaría modificarles Pero pues bueno Lamentablemente Pues no, no Soy un canal pequeñito Y tampoco no soy gringo Por lo cual Pues dudo mucho Que me hagan caso La siguiente imagen Que vamos a ver chicos Es una imagen que Yo les quería también mostrar Y es que Va a venir también Lo que es un nuevo De modo Un nuevo modo Perdón Un nuevo modo de juego Que les estoy mostrando ahorita Es un modo Un nuevo modo de juego Que se llama precisamente Hardcore Demolition ¿Ok? O sea que es así Para la gente que no entienda Lo que es el hardcore Pues bueno Obviamente es así como que Un poquito más ¿Cómo lo podríamos llamar chicos? Si me pueden ayudar Ahí abajo en los comentarios Poniendo como le llamarían a ustedes Pero yo le llamaría Así como que Un poquito más Treyhard ¿No? Así como que Es que no sé cómo explicarlo En Battlefield La gente que llegaba a jugar Battlefield Había un modo que se llamaba Hardcore Y que nada más O sea digamos Te mataban de un disparo ¿Ok? Para eso nosotros Era modo hardcore No sé cómo vaya a ser Lo que es este modo Pero dice que solamente Eh Dice que solamente Pueden Que necesitan Hardcore ¿No? Ya saben que mi pinche inglés Es de la chingada Pero dice que puedes jugar Con la regeneración de la vida En demolición Ah ok Dice que no hay regeneración de vida En este modo de juego O sea que Si literalmente Te dejan a mitad de vida Te vas a quedar con esa mitad de vida A mi en lo personal Se me oye muy 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 chido Eh La verdad se me oye muy muy chido Si alguien sabe traducir Esa parte de ahí chicos También se los agradecería Un montón Para que todos estemos Enterados Todos los que Nuestro speaking english No es muy bueno Pues bueno Nos lo pueden dejar aquí abajo En un comentario Para saber que dice Pero Por lo poquito Que yo estoy entendiendo Dice que no hay No hay regeneración de vida Que no hay regeneración de vida ¿Ok? Así de que Si te dejan a 20 de vida Te vas a tener que joder Con ese 20 de vida Hasta que termine la partida Siento que ese modo Va a estar muy muy chido Ya lo quiero probar Literalmente Ya lo quiero probar Porque eso de que Se esté regenerando la vida No está padre chicos En serio Eso de que se regenera la vida No está padre Pero bueno Es lo que hay Y es a lo que nos tenemos Que acostumbrar Porque este juego Así es Así de que Pues bueno Literalmente chicos Estas imágenes Que les acabo de mostrar Pues básicamente Es todo lo que va a venir En la próxima actualización Además de lo del nuevo mapa El nuevo personaje Y había otra imagen ¿Vale? Había otra imagen Donde pues bueno Obviamente Este ponen Lo que son El armamento Que va a traer O el equipamiento Que va a traer Lo que es el nuevo personaje Pero pues bueno Ya sabemos todos Ese tipo de equipamiento Que va a traer Lo que es el nuevo personaje Que ya lo vimos anteriormente En un videito Analizando precisamente Este nuevo rebelde Que si no lo has visto Te lo dejo aquí arriba En una tarjetita Para que lo vayas A visitar Muy bien Así es de que Pues bueno chicos Literalmente Esa es toda la información Que se ha filtrado Entre otras muchísimas cosas Que para mi En lo personal No tiene mucha relevancia Pues han sido Algunas skins Que se han estado filtrando Pues de navidad Una que otra De navidad Del Dima De Ambil Entre skins De armas Skins Perdón De cuerpo a cuerpo Etcétera Etcétera Lo cual pues bueno No se me hace muy relevante Ya que cuando subí Las filtraciones De las skins De las armas Pues mucha gente No le dio mucha importancia Vaya O sea como que no tuvo Mucho auge Como normalmente Lo suele tener Este tipo de videos Así es de que Pues bueno chicos Hasta aquí voy a dejar Lo que es Este videito Informativo Espero que les haya gustado Espero que les haya servido Lo que es la información A mi en lo personal Si me gusta muchísimo Todo lo que se va a venir En la próxima actualización Y espero que realmente Todo esto Venga en la próxima actualización Si no Pues bueno Tendremos que seguir Esperando a que salga El próximo pase de batalla Y pues bueno Lo de las maestrías Equipamiento de maestrías Creo que ya sea Que se referían Que eran todos los banners Los logos Los marcos Y todo eso Creo que eso se referían Con Con todo ese rollo De este De como se llama De equipamiento De maestría Pero bueno En fin chicos Espero que les haya gustado Espero me puedan apoyar Con ese like Todo rico Que se agradece Un montonazo Yo me despido Y nos vemos En un nuevo videito Gameplay O directito Que los directos Los hago en mi canal De Twitch Ya saben Link aquí abajo En la descripción Y pues bueno Pásenla chido Cuídense mucho Vecinos un alga derecha Yo soy el Chavit Y nos vemos Hasta la próxima Adiós No olvides compartirlo Crack No olvides compartirlo Perrillo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!